Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este segundo viaje por el mes de octubre. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que hayan estado bien hasta ahora, porque a partir de ahora van a estar al mar, porque de eso se trata este video de terror. Y además, como cosa especial, como es un wrap-up que está cortado en dos partes, va a aparecer el día martes, que no es lo común en el canal. También va a tener otra cosa especial el video, y es que no voy a hablar de la sinopsis de ninguno de los libros que voy a presentar. ¿Por qué? Porque en el género terror, a mi parecer, es más importante la historia que cualquier otra cosa. Y no saber de qué se trata. Entrar al libro sin saber qué vas a leer, sobre qué va a tratar, más o menos quiénes son los personajes o cuál va a ser la historia central. Lo interesante es entrar sin saber nada, porque de esa forma las emociones están más a flor de piel. Te podés aterrorizar mejor, podés sorprenderte con lo que te están contando, y si yo ya sé de antemano de qué se trata, baja muchísimo la expectativa. Generalmente eso a mí me pasa y me suele suceder con escritores, por ejemplo, como Stephen King, que como ya he visto todas las películas que pueden haber de Stephen King o sobre el libro de Stephen King, después realmente sí, obviamente el libro va a ser mucho mejor, el libro tiene una profundidad que no tiene la película, pero la historia ya sé de qué se trata, ya sé cómo termina, ya sé qué voy a encontrarme, y entonces sí, puedo leerlo, me puede parecer interesante, pero que me signifique algo muy difícil. Así que bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten saber con respecto a los libros en cuanto a sinopsis, se pueden fijar, hay un montón de blogs, de recomendaciones, de videos que hablan sobre estos libros. El primer libro del que voy a hablar es Una edad difícil, de Ana Starobinets. Como ustedes sabrán, en el primer video del canal yo hablé de esta autora que es rusa, ¿Por qué había leído? Tienes que mirar, una novela que se sale absolutamente de lo que ella está acostumbrada a escribir. Ella se enmarca dentro del género de la ciencia ficción, de la fantasía y del terror. Así que este, que es una historia biográfica, que bueno, va a dar video para ver de qué se trata, está como fuera de lo que ella acostumbra. En este caso es un libro de relatos. He leído bastantes relatos dentro de lo que sería el marco terror. Y es muy interesante. La verdad, me pareció muy bueno en general. O sea, son todos relatos más o menos de una calidad pareja. El que da nombre al libro, que se llama Una edad difícil, es el mejor de lejos. Es una novela corta en realidad. Y no puedes parar de leerlo. Están todos dentro de lo que es ficción. Pero lo que tiene interesante es que puede haber una doble interpretación de las historias. Uno puede leerlo tal cual. Bueno, es fantasía, es ciencia ficción, es distopía. Pero también lo podés reanalizar y pensarlo desde un punto de vista psicológico. Esto podría ser interpretado de otra forma. Si realmente el personaje no está viviendo algo ficticio, sino que es algo psicológico que le está pasando. O son cosas que nos pasan en la cotidianidad. Terrores que tenemos normalmente los seres humanos, pero llevado un pasito más allá. Súper interesante. La escritora es buenísima. Yo ya esto lo había dicho con respecto a su otro libro, a su otra novela que había leído. Tiene una forma muy clara de escribir, con una escritura muy fluida, que uno lee de principio a fin. No podés parar. Tienes esa sensación de que tenés que terminar. Es muy agobiante en muchos aspectos. Hay algunos cuentos o algunos relatos que están más enmarcados dentro de la ciencia ficción. Y tiene como característica que vos no entendés mucho lo que estás leyendo. O sea, no podés entrar en el hilo conductor de ella hasta pasado un tiempito. Eso suele suceder en el género de la ciencia ficción. Es como que uno abre una puerta a un mundo totalmente diferente y hay expresiones distintas, hay elementos que no entendés de qué te están hablando. Hasta que, pasado un tiempo de recorrer la historia, vas empezando a cerrar y a entender en qué mundo te mueves. Ella hace lo mismo, pero como herramienta para generarte angustia. Es otra de las herramientas de incomodidad que tienen estos relatos. No todos son así, pero sí usa este recurso y es muy interesante. La verdad que me encantó. Bueno, sigue gustándome mucho Anastrobinets y realmente lo recomiendo un montón. El segundo libro que terminé, o voy a aclarar, pero bueno, los que ya me conocen saben que yo no pongo los libros en orden de gustos, sino en el orden en que fui terminándolos a lo largo del mes. El segundo libro que terminé durante octubre fue Coraline, de Neil Gaiman. Bueno, este era un libro que yo me debía porque en su momento vi la película, que es una película animada, excelente, me encantó. Me pareció, sí, justamente terrorífica y muy adecuada para ciertas edades, en donde además hay ciertas edades de la niñez en donde uno quiere leer terror, le interesa. Es un poco como parte de la vida cotidiana del niño, que tiene miedo a tantas cosas y que al mismo tiempo le atrae eso. Está perfecta para esa edad. Coraline es espectacular. Y yo pensaba que era una novela gráfica. En realidad viene por varias cosas este pensamiento. Primero porque Neil Gaiman se lo conoce como novelista gráfico con Sandman. Y después porque durante un tiempo en Argentina había una edición que era ilustrada. Pero después hace nada, o sea, cuando empecé a averiguar sobre libros de terror, etc., me entero que Coraline es una novela, una novela de verdad. Así que nada, dije, tengo que leerlo, a ver qué tal. Yo tenía el recuerdo de que me había gustado tanto esta película, además a mí Neil Gaiman me gusta mucho. He leído varias cosas de él y sí, está muy bien. No hay nada para decir con respecto a cómo él escribe. Es un excelente escritor, es sumamente entretenido. Tiene una atmósfera y una... Es un poco parecido a Tim Burton en el sentido de que es oscuro, pero al mismo tiempo tiene muchas cosas rescatables en cuanto a los sentimientos positivos. Tiene una ternura detrás de esa oscuridad. Coraline tiene muchas de estas cosas y trata sobre temas que a los niños les aterrorizan y también a los adultos, realmente. Los personajes están muy bien. El mundo que dibuja, o que realmente lo dibuja, es espectacular. La atmósfera de ese mundo es impresionante, es sumamente inversivo. La verdad que el libro es una delicia. Vale muchísimo la pena para mí la película. Es más, como yo tenía la primera impresión y la película realmente es una copia fiel del libro, es una adaptación fiel, incluso creería que me gusta más la adaptación que el libro en cuanto a las cosas que me hizo sentir. Pero si no has visto la película del libro, te va a encantar. El tercer libro que terminé durante el mes de octubre fue La azotea, de Fernanda Trías. Bueno, esto sí que estamos dentro de lo que para mí es realmente terror. Es como un subgénero, podríamos decirle, del género terror, que es el terror basado en hechos reales o en realismo, porque no es que sea un hecho real concreto, pero sí son cosas que pueden suceder, que han sucedido, que sucederán, que tienen que ver con el ser humano, con las cosas que podemos llegar a hacer los seres humanos, con las enfermedades mentales, bueno, con cosas reales. Que para mí es realmente el verdadero terror. Yo me estremezco, me horrorizo con las cosas que pueden pasar y no con las cosas ficticias dentro del género. Bueno, este tiene todo lo que a mí me puede aterrorizar en una historia. Es una historia truculenta, espantosa, asquerosa incluso, que trata temas que aún hoy son tabúes, desagradables de leer. Es claustrofóbico, consigue un ambiente y una sensación de no escape horrible. Es un libro que está muy bien escrito, realmente que tiene un ritmo que es muy interesante, porque va creciendo, creciendo, creciendo en angustia y en sensación de desesperación que uno tiene cuando lo lee, hasta tener un clímax impresionante. No hay manera de no estar desagradado cuando uno lee el libro. Estás incómodo, estás asqueado. Estás incómodo, es un libro perturbador, que además lo terminás de leer y te deja con una sensación, por lo menos para mí, muy desagradable, como de rechazo, que tuve que además tener un tiempo para poder digerirlo porque no sabía si me había gustado o no. En realidad sigo sin saber si me ha gustado o no. Son de estos libros parecidos a la vegetariana, en donde uno no puede catalogarlo de me gusta, no me gusta. Son tantas las sensaciones y la experiencia que uno tiene al leerlo que pasa más por ahí. El libro te estremece, te sacude, hay un montón de cosas que sentís que son además todos sentimientos desagradables de todo tipo y no te deja indiferente. Son estos libros que te vas a acordar de él, que pasa el tiempo y te va a quedar. No son esos libros que se pierden en la memoria o que uno los va diluyendo porque todo lo que sentiste es tan distinto a otras cosas que bueno, nada, es imposible que te deje indiferente, como vuelvo a decir. ¿Recomendarlo? Y no, no sé. O sea, realmente, si tenés ganas de leer algo que te va a desencajar, que te va a molestar, sí, léelo con tranquilidad. Y que te va a aterrorizar, en este caso sí. Sí puedo hablar de que me aterrorizó la historia. Si no querés sentir todas esas cosas, no te acerques a este libro. No es un libro fácil. Bien, el cuarto libro que terminé durante octubre dentro de la Iniciativa Terror fue el único que tengo en físico por ahora, Los Reyes de la Arena, de George Martin. Este es también un libro de relatos. Como yo contaba, a Martin lo conozco como creo que casi todo el mundo por Canción de Hielo y Fuego. Yo empecé a leer la saga ya habiendo visto la serie y cuando vi que ya había decepcionado mucho con el final de la serie y cuando vi que no, no termina y está mucho tiempo con los últimos libros que le quedan, dije, bueno, no voy a esperar. Si la serie se completa la leeré, si no, no, porque encima los libros son larguísimos. Y no me quiero quedar con la saga a la mitad. Entonces, por suerte, seguí porque me parece un escritorazo. Martin es buenísimo escritor. Entonces quise seguir con él y, por suerte, vuelvo a decir, empecé con su otro género que es la ciencia ficción y leí Los Viajes de Tuff. Libro de mis preferidísimos de ciencia ficción. Ya voy a hablar de este libro en particular. Es espectacular. Tiene todo lo bueno que puede tener el género. Y después seguí comprando de esta editorial, que es Penguin, si no me equivoco, distintos tomos que en realidad reúnen más que nada relatos que están enmarcados o dentro de la fantasía o dentro de la ciencia ficción o, en este caso, del terror. Este es el tomo que está dedicado a los cuentos de terror. Y voy a poner un entre comillas con respecto al terror porque, sí, es cierto que hay historias un poco más truculentas, que hay historias un poco sangrientas o de lo paranormal, pero no me causaron terror. Que me parecieron algunas espectaculares, seguro. Pero también algunas me parecieron malas. Malas dentro de lo que puede ser Martin, no lo que puede escribir Martin. Para mí este libro, sí, a diferencia del de Starobinets, tiene bastantes altibajos. Hay algunos cuentos que me parecieron buenísimos y otros que, la verdad, que no me parecieron nada del otro mundo. Incluso algunos que no me parecieron terror en lo absoluto. Que me parecieron ya incluso dentro del género humor. O humor negro, le podríamos decir. Pero hay particularmente... Bueno, en Los Reyes de la Arena, que es el que da el título, creo que es el mejor o el que a mí más me gustó. Vuelvo a insistir que para mí, Martin en la ciencia ficción brilla. Y este es un cuento dentro de la ciencia ficción. Y después hay otro que se llama Tráfico de piel. Que también son los dos que cierran. En general, todos estos relatos están ahí entre la novela corta y el relato largo. Son todos bastante largos. No son cuentos cortos. En general, hay algunos que son cortitos. Pero bueno, Los Reyes de la Arena es una novela corta. Y Tráfico de piel también. Que son los últimos dos, para mí, excelentes. Entonces, sí. Yo diría que estaba leyendo cuáles eran los otros. Yo diría que esos dos, para mí, son los que brillan dentro de... Y que vale la pena leer o tener este libro para leer esos dos. Si no, se podría tratar de ver si se consiguen así sueltos por separado. Que realmente no sé. Esto ya está dentro, vuelvo a decir, de la ficción. No del terror realista, sino del terror ficcional. Y bueno, lo que tiene de muy interesante es lo bien que escribe Martín. Qué bien que escribe. Qué agradable de leer. Qué fácil de leer. Qué rápido que uno lo lee. Cómo mantiene el interés durante todo el relato. Por más que haya cuentos, como digo, que pasaron sin pena ni gloria. Aún esos, me pareció súper interesante todo el cuento. Lo leía porque quería ver a dónde iba. Tiene esa capacidad de atrapar tu atención y de ser original. Bueno, vale la pena leer a Martín en lo que sea que uno lea a Martín. Pero les recomiendo particularmente esas dos historias. Se las voy a dejar por escrito de todas maneras. Porque están muy, muy, muy bien. El quinto libro que terminé fue El papel pintado de amarillo. O el papel amarillo o el empapelado amarillo. Lo han traducido de diferentes formas. De Charlotte Perkins Gilman. Este es un relato, diría yo. También se lo ha pensado como novela corta. Pero para mí es más relato que novela corta. Se lo suele editar por separado. Y también está a veces dentro de un compendio de relatos. Voy a decir muchas cosas de él. Porque es una maravilla. Y otra vez estamos dentro de lo que es el género terror realista. Y sobre todo tener en cuenta que fue escrito en 1892. Este, esta historia trata, acá sí voy a hablar de qué trata, no voy a contar la historia por supuesto, pero sí cuál es el tema central. Que tiene que ver con la depresión posparto. Hasta ahí voy a llegar. Impresionante. Un libro salvaje. Un libro que tiene una fuerza narrativa. Una valentía de parte de la autora de hablar sobre temas que nadie quería hablar. Y nadie visibilizaba. Y a nadie le importaba. Y increíblemente sigue sucediendo esto el día de hoy. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de la depresión posparto como algo real? Como algo preocupante. Y como algo que hay que tener en cuenta. No, se las deja así a las madres que tengan los hijos. Y después están deprimidas y bueno, ahí se habla. No se les advierte que puede pasar ni que es normal. No es que es algo que les pasa, que están locas y que... No, es normal. Hay un montón de descargas hormonales que hace que esto suceda. Esta normalización todavía no existe. Es un tema un poco tabú. Porque no, ser buena madre es querer a tu hijo, es querer estar con tu hijo y está todo bien. No puede ser estar deprimido. Porque sí es lo mejor que te puede pasar en la vida tener un hijo. Bueno, todos estos temas se hablan en este cuento que está escrito maravillosamente y que te deja pasmado realmente. No puedes creer que una persona en esa época haya escrito sobre esto. Además después ya me enteré que era algo que a ella le había pasado. Que bueno que existan personas que pongan en palabras cosas que se saben y que la gente no habla. Vale la pena, vale muchísimo la pena. Sí, es terror, por supuesto que es terror. Y está tan bien contado, tan bien relatado que te estremecés cuando lo lees y este sí que lo recomiendo. Bueno y el último libro que leí fue El Hotel Encantado de Wilkie Collins, escrito en 1878. Para que vean, lo digo a propósito, que no suelo decir las fechas en las que están editadas los libros, pero para que vean el contraste con el libro anterior. Está bien, la novela está bien. Creo que es una obra menor de Wilkie Collins. Incluso después obviamente me fijé y la gente que ha leído Wilkie Collins dice que sí, que es una obra menor de él. De todas maneras está muy bien escrito. Uno necesita leerlo. Es bastante rápida la lectura. Siempre te deja los capítulos, que son cortos, cosa que no es muy común de la época, pero está muy bueno. Te deja los capítulos abiertos con alguna cosa que vos necesitas seguir leyendo en el que sigue. Bueno, está bastante bien llevado. Pero la historia es medio tontona, la verdad. O sea, no, la verdad que no me dijo mucho. Y todo lo que tiene que ver con la parte del terror gótico, para mí está, bueno, ya recontra superado. Ha pasado mucha agua debajo del puente desde que se escribió esta novela, por supuesto. Imagino que para la época debe haber sido sumamente interesante. Y debe haber despertado terror. Lo que pasa es que uno lo lee ahora y casi hasta parece gracioso. Por lo tanto, es un bla, es un gran bla para mí. O sea, es una novela que no me dice mucho, que no me pareció mala de ninguna forma, pero tampoco me pareció buena, ni tampoco me pareció dentro del terror. Lo que sí está de fondo y que por ahí a uno, bueno, a mí, yo no voy a decir a uno en general, voy a decir a mí, me molesta un poco o me rechina un poco, es esa moralina que está bien de la época victoriana, de la dicotomía entre dos personajes femeninos, que uno representa el bien y el otro representa el mal. Y entonces, toda la representación, o sea, la mujer que representa el mal, tiene un montón de cualidades negativas para la época. Y por supuesto, termina muy mal. Y la persona que representa el bien tiene todas las cualidades positivas para la época. Y por supuesto que termina bien, y termina bien es casarse. Entonces, bueno, claro, es difícil, porque uno no debe juzgar a los libros desde otra óptica, o desde otra época, pero bueno, la cosa es que uno las lee y le parece gracioso, e incluso no resuenan con uno, y cuando se nota ese trabajo de aleccionamiento moral de fondo, es como cancino. Y eso es lo que suele suceder con la literatura inglesa del siglo XIX, que no pasa con otros países. Indudablemente, la presencia o la figura de la reina Victoria era importante, y marcaba ciertas pautas dentro de la conducta moral, etc., que, bueno, están bastante alejadas de esta época. No voy a juzgar para nada, no voy a decir que el libro es bueno o malo por esto, pero sí puedo decir que a mí particularmente no me interesa demasiado. Lo leo y me parece muy anecdótico en muchas cosas, e incluso hay cosas en que, como en este caso, cuando la historia no es lo suficientemente interesante, no vale mucho la pena. Esa es mi percepción y lo que sentí con respecto a Wilkie Collins, pero por supuesto que es un libro que se puede leer fácilmente, y que a las personas que les gusta la novela gótica, y que les gusta la literatura inglesa del siglo XIX, les va a gustar. Y hasta aquí hemos llegado por este recorrido de la segunda mitad terrorífica del mes de octubre. Espero que les haya gustado, que me comenten si leyeron alguno de los libros, si les picó la curiosidad por alguno de ellos, a pesar de no saber de qué tratan, y qué leyeron dentro de la iniciativa terror, si es que han leído terror. Bueno, todo lo que quieran, coméntenme. Si quieren comentarme cosas que no tienen nada que ver con el video, también, bienvenido sea. Y si les gusta el contenido, suscríbanse y todo eso que ya saben. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.